La leyenda del Pistaco Pistaco viene de la tradición andina, según los entendidos nace en la frontera entre Perú y Bolivia durante la era de la conquista y luego cobra mayor fuerza en la colonia y fue esparcida por los españoles que llegaron a esta tierra por oro y otras riquezas Algunos literatos han comparado al Pistaco como el vampiro es que la palabra Pistaco proviene del quechua Pistay que significa cortar en tiras y es un asesino a sueldo que surge entre la población de Puno, Juní, Huancabelica, Cusco, Ayacucho, Apurima, Pasco en Perú es decir de los lugares donde hay riqueza minera y donde antes de la llegada de los españoles se practicaba la mita que no es otra cosa que un sistema de trabajo a favor del Estado Incaico destinado a las tierras del Dios Sol que implicaba la construcción de centros administrativos y templos según Tauro del Pino escritor bolígrafo y bibliotecario que vivió entre 1914 hasta 1994 el Pistaco se habría tratado de un bandolero cuya ocupación es asaltar mujeres u hombres solidarios así degolla a sus víctimas para comer su carne en forma de chicharrones y vender la grasa para diferentes usos ya sea para pago de tierra pago de la mina etc un Jack el destripador en su versión andina esta figura aparece en la tradición quechu ya en épocas prehispánicas había lo que hoy son los sicarios enviados por grupos poderosos o etnias rivales para eliminar a personajes importantes o simplemente atemorizar a la población en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma se menciona la figura del pistaco pero con el nombre de ñacaj esto en Cusco donde se narra la agresión que los indígenas hicieron sentir a un grupo de betlemitas son integrantes de una orden religiosa acusándolos de ser pistacos pues se dice los frailes perpetraban secuestraban a quienes extraían la grasa para elaborar los unguentos con que curaban en el hospital que ellos tenían al costado de su iglesia y del monestorio leyenda demonio o sicario lo cierto es que nunca juegues o invoques a quien acecha en la sombra de los andes esta gran y tenebrosa historia se basa en la figura de una persona alta que ataca a los pueblos de la sierra más aún a las que se encuentran alejadas y aniquila espantosamente a sus vecinos los lugareños de estas zonas y los que han escuchado sobre el pistaco aún sienten un frío helado recorrer su cuerpo de pies a cabeza al escuchar los relatos que cuentan como el pistaco ataca a los pueblos y aniquila espantosamente a sus vecinos su sangrienta reputación de cazador de hombres se ha extendido a muchos departamentos de la sierra del perú los pobladores altoandinos no dudan al describir al pistaco como un ser sobrenatural maligno como un monstruo que se alimenta del sufrimiento de la víctima este ser tiene complexión humana de apariencia atlética color de ojos claros y algunos dicen cabellos dorados como el sol otros manifiestan que se trata ni más ni menos de un asesino en serie de un supuesto vampiro que ataca a altas horas de la noche a mujeres y hombres los relatos del pistaco son por demás sangrientos y atemorizantes que llenan de suspicacia hasta el más incrédulo mortal el pistaco es un ser solitario y maligno que es imposible ahuyentar y mucho menos escapar de sus garras no se sabe donde apareció por primera vez se cree que deambula en la sierra para castigar a quienes pecan y a quienes rondan por las noches solos él ataca a sus víctimas por la espalda y corta sin piedad sus gargantas rápidamente extrae su grasa y endereza la carne obtenida que le servirá de alimento se dice que lleva a sus víctimas a una cueva donde mediante velas prendidas en ella hace chorrear su grasa del cuerpo se dice que la grasa que extrae de sus víctimas las vende a comerciantes o industriales que las usan para elaborar como lubricante industrial de grandes maquinarias industriales para pagar la mina una historia parecida es la leyenda del carisiri en la región de puno existen muchos relatos que dan fe de la existencia de este ser maligno cierto o no coincide con las desapariciones y hallazgos de personas decapitadas en estas zonas lo que si hay que tener en cuenta es que no es bueno caminar solos en altas horas de la noche porque uno no sabe a los peligros que se expone o quizás sin darse cuenta tengan a la frente al pistaco